Hace exactamente un poco más de un año presentamos para todos ustedes el review de una tablet de Lenovo y nos hicimos en ese momento la pregunta de tablet Android y de verdad, de verdad, aún tenemos esa misma pregunta y ya la tenemos respondida pues a pesar de que existe la presencia casi omnipresente del iPad como concepto asociado a tableta Android todavía tiene mucho que decir y los fabricantes por lo menos dos de ellos se están esmerando en demostrar que están totalmente válidos a la vuelta de la intro vamos a ir con el review de un tablet que nos han solicitado bastante y lo tenemos por fin con nosotros se trata del Lenovo Tab 12 Pro y de verdad prepárate porque hay muchas sorpresas y hay mucho que contar respecto de este dispositivo que está en mis manitas espérenos por favor con una cubierta de tela lavable más los imanes correspondientes que la sostienen volá la tenemos acá esta es la Lenovo Tab 12 Pro y le hace honor al concepto y apellido Pro pues su pantalla es de 12.6 pulgadas OLED y aquí nos vamos a inmediatamente al escalamiento del 2k como logramos esto muy bien vamos y la ponemos acá para el soporte de rigor que viene con su alita bastante resistente y la ponemos y la apoyamos acá luego vamos a ir introduciendo otros aspectos vamos a lo técnico lo fundamental aparte de la pantalla 12.6 pantalla OLED 2k de resolución con bueno dolby atmos y dobi vision hdr 10 plus todo lo que tú quieras para una fluidez extraordinaria y si yo te contara que más encima tiene 120 hercios de tasa de refresco evidentemente estamos hablando de algo que es pro y reggaete contra pro para el goce audiovisual va acompañado no de un sonido estéreo sino que va con cuatro parlantes que están en cada una de las esquinas por lo tanto no hay un drama en términos de cómo tú ubicas el dispositivo lo puedes tener en tu mano sin necesidad de tener este soporte acá yo lo voy a mostrar que es el teclado que si bien es cierto es un teclado de plástico es bastante resistente con una fluidez en cada es la tecla tipo isla que trae puesto acá e imantado y que además sirve para proteger en la espalda sirve para proteger la doble cámara que trae y inteligentemente está el lápiz que acabo de darme cuenta que no está conmigo pero sirve para por supuesto escribir y para dibujar en la caja y la espalda cubre las cámaras fotográficas le da por supuesto textura y inteligentemente voilá tenemos un lápiz que si bien se imanta en la parte externa de la espalda también tiene esa cavidad para poder sacarlo y por supuesto para poder trabajar con él hay una aplicación que está disponible dentro de este lenovo tab 12 pro y aquí tenemos las capacidades que tenga para su despliegue yo esto lo abro y se invierte y se respalda y como yo quiero que ustedes lo vean bien ahí tenemos la posibilidad de poder trabajar en la pantalla por supuesto es touch y tenemos todas las posibilidades y aquí es donde yo me refería a poder dibujar con esa aplicación donde está el lápiz y donde yo también puedo dibujar y puedo hacer todas las líneas habidas y por haber importante consignar estamos hablando de una tablet de un nivel medio superior superior alto porque ese tremendo apellido porque puede cumplir con labores día del día a día las ofimáticas de todos de todas las tablets propiamente tal que incluso las mismas ipad lo hacen pero también va un poco más allá ya sea por el hecho que tenga este lápiz que es bastante sensible no no hay que mirarlo en menos y de verdad que es fluido se siente que hay una escritura en la pantalla que no la está raspando sino que estás escribiendo sin ningún tipo de dificultad y eso bueno tenerlo en cuenta porque de pronto dice bueno es lenovo a lo mejor no no está bien logrado pero no tiene nada nada que envidiar respecto de su directo competidor que en este caso sería una samsung la 8 plus o bien la 8 ultra que es incluso de un tamaño de pantalla un poco más grande que se empina en las 14 pulgadas acá insistimos tenemos 12.6 sonido estéreo en salida por cuatro lados tenemos 8 gigas en ram tenemos memoria de almacenamiento y tenemos en este caso la versión que nos prestaron tiene para sim por lo tanto podría servirnos como un tremendo celular para andar con él en la calle pero no es la idea hemos referido a trabajo puedes procesar vídeos sin ningún problema para los que son jugones va a soportar los más recientes videojuegos no hay calentamiento hay una fluidez absoluta gracias a su procesador snapdragon 870 que vendría siendo como un procesador de gama alta de los teléfonos android de 2020 recortado y rebajado en algunas frecuencias más o menos en ese rango pero no necesita más porque está la fluidez está el rendimiento lo que nos ofrece como dispositivo como como tablet como tal que la verdad no 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 hay que exigirle mucho más ni tampoco hay que pedirle más memoria ni nada por el estilo en todo momento a nosotros nos ha parecido que es un dispositivo que por el lado que lo veas nos permite trabajar sin ningún tipo de dificultad y sin ningún tipo de problemas el que lo tenga el que vaya a trabajar y pensar en desarrollo no solamente para tareas escolares universitarios del instituto también para crear para poder editar vídeos para poder trabajar fotografía hay que recordar que hay mucho 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 vídeo mucho mucha aplicación de vídeo que hoy día es gratis y se puede encontrar en la tienda de aplicaciones de la google store por lo tanto nos va a facilitar bastante y va a ser un ahorro como yo dije está esta tablet viene en esta caja por lo menos la versión que nos han facilitado y tiene un costo cercano a los 800 mil pesos en chile de hecho en euros está en 790 euros en españa lo acabamos de revisar para tenerlo en consideración no está en lo recargado al llegar a chile por lo tanto es un precio que básicamente es lo mismo que se está vendiendo en europa ojalá todos los fabricantes pudieran mantener ese tipo de escala ese tipo de convergencia con respecto a los precios porque si ya sabemos que el dólar y el euro por supuesto tiene su variación pesa casi medio kilo en la mano lo puedes echar en tu mochila en la cartera en el bolso y como yo dije esto es lavable y sirve mucho para el agarre nos parece que el enovo con esta tab 12 pro y el apellido pro le hace un sentido total y absolutamente superior en términos de lo que nos deja da para pensar en términos de las posibilidades que tú tienes y de evaluar en términos de costo si yo pongo una tableta tablet excel y digo mira si tengo el ipad y me gusta el sistema operativo de apple pues me sale el ipad que corresponde a este nivel 600 mil tengo que agregar el lápiz 120 mil más el keyboard otros 200 mil pesos entonces por eso voy y me compro un computador y al final voy desvirtuando el concepto no hay que olvidar que esto es un tablet y en el caso de android samsung también anda en un rango similar de sobre un millón de pesos para este tipo de configuración es decir que venga con el teclado que venga con el protector que venga con un lápiz y que te ofrezca al mismo tiempo una pantalla de 12.6 con ese tipo de calidad una calidad superior o led 2k y creo que es difícil encontrar hoy día en el mercado un tipo de dispositivo que cumpla con este objetivo puede ser que sea una inversión fuerte el hablar de 800 mil pesos nosotros somos súper responsables respecto de lo que implica gastar o invertir pero si estás evaluando un tablet y estás entre que voy para la manzana o me doy una vuelta a la manzana y voy por android esto a nosotros nos parece que es una de las mejores opciones que existen en el mercado y está todo ahí está la cajita feliz para llevarla a casa en transmedia.cl donde ya llevamos 20 años comunicando tecnología te invitamos a leer en detalle las características técnicas su ficha respectiva prestaciones también puedes servir muchísimo para videoconferencias con una videocámara de 720 hd más que suficiente piensa que es la misma videocámara o webcam que tiene un macbook pro m2 que cuesta dos millones de pesos entonces una cosa va a justificar la otra nos parece e insistimos en este punto que por lo menos merece que le des una vuelta la pienses y la tengas en consideración es para nosotros recomendable 100% le nuevo la la tab 12 pro una real y buena y conveniente compra mi nombre es mario romero soy el editor del sitio transmedia.cl y te invitamos a seguir acompañándonos porque tenemos más más noticias pronto muchísimas gracias que estén ustedes todos bien